La Selección Nacional ha tenido una grata visita este domingo en el entrenamiento a Puerta Cerrada dirigido por el profesor Reinaldo Rueda. Roger Rojas, reborn, renacido, después de lo que ha ocurrido, una historia de mucha nostalgia, pero de mucha fe, de mucha esperanza y de mucha perseverancia. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de compartir con la Selección. Muchas gracias, la verdad que para mí es un honor, un orgullo y un verdadero placer estar en casa y también estar con la Selección. Después de todo lo que ha pasado, y sabemos que es una bendición de Dios, el que el cuerpo técnico considera invitarte, que compartas, tiene un sentido también de vida y el espíritu que tiene el profesor Reinaldo Rueda de generar ese espacio de convivencia con los jugadores y exseleccionados nacionales. Sí, la verdad que como te decía antes, verdad, uno a veces no se espera y bueno, cuando surgió la llamada, la invitación, pues sin dudarlo, obviamente decidimos que sí. La verdad que me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción poder venir a saludar a muchos amigos, a muchos excompañeros y también muchachos nuevos, verdad, conocerlos y saludarlos y darles ese mensaje de apoyo, verdad. Y bueno, que Dios me ha dado una oportunidad de vivir, para mí es maravilloso, verdad. Así que espero que a los muchachos la historia de vida que he tenido, que vivir, que he tenido que llevar, no solo yo, sino que toda mi familia, les sirva a ellos para que valoren de que se sientan dichosos de poder jugar, porque muchos quisiéramos y no podemos. De los jugadores que ha convocado para esta jornada doble de la Liga de Naciones, el profesor Reinaldo, ¿con quiénes has convivido, has compartido canchas, has compartido habitación en concentraciones, etcétera? Bueno, me tocó debutar con Anthony Lozano, con Olimpia, también he estado mucho con Alex López, bastante tiempo con él, Ben Jíbar, he jugado con él, también con... me ha tocado la oportunidad de estar con Marcelo Santos, con Brian Roches, con el profesor Fayan Coito estuve en el 2021, entonces por ahí conozco casi a la mayoría, a Daniel Maldonado, que jugué con él también en la selección, amistosos y también en Copa Oro, entonces hemos compartido, pero más con Alex y con Anthony Lozano. No eres desconocido tampoco para el profesor Reinaldo Rueda, aunque no pudiste compartir, eras demasiado joven, eras U-17 tal vez, U-18 o U-16, pero recuerdo que para Sudáfrica ya clasificada la selección y la estadía que estuvieron, que tuvo la selección en Alemania, el profesor solicitó que las reservas de Olimpia pudiesen hacer el sparring ahí en Alemania. ¿Recuerdas esa experiencia? Sí, es correcto. Nosotros fuimos con el profesor Restrepo, fuimos a Frankfurt, Alemania, estuvimos de sparring, es cierto, ahí el profe nos decía, nos daba las instrucciones, junto con el profesor Mendoza, con él qué teníamos que hacer, qué movimientos teníamos que hacer, porque eso obviamente hacía el rival, con lo que se iba a enfrentar la selección, y ahí tuvimos la oportunidad de poder compartir con el profesor Reinaldo Rueda. Yo en lo particular sé que él es una persona salesiana, al igual que yo, entonces yo había tenido la oportunidad de estar con él en el Instituto Salesiano San Miguel, aquí en Tegucigalpa, y esa fue mi primera vez que tuve un intercambio de palabras. ¿Era solo un niño realmente? Sí, era un niño prácticamente, tenía 16 años. Pero lo que significa que el profesor Rueda también crea en estas nuevas figuras, en los jóvenes, tiene una sensación importante para el jugador. Sí, me llama mucho la atención que el profe tiene eso de la unión, ¿verdad? Ahora veo tu camisa, dice unidos, ¿verdad? Y eso es cierto. Yo creo que el fútbol en este caso hace eso, ¿verdad? Tenemos que ser unidos, más una selección, porque una selección une un país entero, que es jugadores, personal administrativo, utileros, prensa, y afición. Entonces el profe siempre ha mantenido eso, esos valores, que es la unión, la familia, la fortaleza grupal, y creo que se ha venido reflejando en este nuevo proceso eliminatorio con el profe. Creo que los muchachos han entendido eso, han entendido que hay que dejar a un lado los egos, los orgullos, y enfocarse más en la selección, que es lo más importante, y que sobresalga siempre la hacha. Veamos en el tiempo, en esa línea del tiempo, cuando ya Roger viste la camisa de la selección en un equipo mayor. ¿Lo recuerdas? Aquí en Tegucigalpa, de la mano del profesor Luis Fernando Suárez, frente a la selección de Jamaica, que justamente este martes nos volvemos a enfrentar, ahora en Liga de Naciones. Sí, justamente estábamos recordando, con mi esposa, con mi papá, ese partido, era para mi cumpleaños, para mi cumpleaños, entonces, fue una fecha muy especial, creo que el profesor Luis Fernando Suárez, un día antes, me dijo, vas a jugar mañana, estás listo, y bueno, me agarró así, boom, de un solo, claro, profe, que sí, yo estoy listo, no se preocupe, intentaremos dar lo mejor para el país, para la selección, y bueno, gracias por la oportunidad, y recuerdo que esa noche, de mucho, le pedí a Dios sabiduría, que a todos mis compañeros me fuera bien, y que me diera la oportunidad de poder disfrutar, siempre, siempre eso, para mí, ha sido importante, obviamente, la presión siempre ha existido en el fútbol, pero disfrutar, es acordarse cuando uno estaba niño, hacer jugadas, que lo hace en las colonias, que lo hacía cuando, en el barrio, y gracias a Dios, que ese partido lo ganamos, 2-0, el primer gol, fue de Bonilla García, con asistencia mía, gracias a Dios, hicimos una jugada con Roger Espinosa, ya lo habíamos hecho un día antes, salió, gracias a Dios, se planificó, y se salió, y al segundo gol, Dios me dio la dicha de anotar en el marco, atrás del 0, Juan Alainez, y significó el 2-0, recuerdo que lloré mucho, porque casi no tenía partidos eliminatorios, porque entiendo que, los que estaban, estaban en un súper increíble momento, como es, Costley y Benson, que eran los anotadores, eran los goleadores de la eliminatoria, Costley estaba lesionado, Benson por ahí, no estaba con mucho ritmo de juego, y el profe decidió por mí, y gracias a Dios, que no defraudé al país, al profe, y obviamente a mí mismo, porque era una oportunidad de oro, que tenía que aprovecharla. Una presión, jugar con Jamaica, va a traer presión, de los medios de comunicación, de la afición, un estadio lleno, un escenario impresionante esa noche, ¿qué debe hacer un joven, cuando es, recibe esa noticia, de parte del técnico, en aquel momento fue Luis Fernando, que va a jugar, que va a ser titular, una responsabilidad sobre la espalda? Bueno, yo pienso que, tiene que estar, todo jugador seleccionado, tiene que estar preparado, porque en cualquier momento, le puede llegar, le puede llegar esa oportunidad, verdad, creo que la clave, es siempre entrenarse, al 100%, ahora que estoy estudiando, pues para ser entrenador, creo que el jugador, siempre tiene que entrenarse, al 100%, no un día sí, ni un día no, si no estoy jugando, es cuando más, tengo que entrenar, cuando más tengo que estar preparado, ¿por qué? Porque cuando llega, un tipo de oportunidades, como la que me pasó, las aprovechadas, y casi siempre te va bien, porque si no te entrenas bien, si no te entrenas a conciencia, llega una oportunidad de esas, hay una frase muy repetitiva, que así como entrena, se juega, y bueno, yo, de mi parte, pues desearle lo mejor a los muchachos, sé que están bien entrenados, en sus equipos, con el cuerpo técnico ahora, con el profesor, con el profesor Rueda, que lo aprovechen, que siempre le pidan a Dios sabiduría, y que puedan poner, su rendimiento individual, al beneficio de quién, de la selección, verdad, no pensar tanto en el yo, en el yo, sino que poner eso, esa capacidad, ese talento, que Dios les ha dado, al servicio del país, en este caso de Honduras. Me gustaría, Roger, que nos describas, el momento de ese gol, de Jamaica, y lo traigo a colación, por la cercanía, que tenemos, de enfrentar ese partido. Sí, creo que estábamos, estábamos haciendo presión alta, nosotros, fue una jugada, un error del, del defensa central, obligado por la presión, que nosotros le estábamos haciendo, a ellos, porque el profe, después del 1 a 0, sabía de que, no podíamos, replegarnos tanto, porque Jamaica, es una selección fuerte, entonces nosotros, recuerdo que el profe, nos decía, adelante en las líneas, hagamos presión alta, porque, podemos provocar un error, del defensa, podemos provocar un error, del portero, y justamente ahí, se dio el segundo gol, el defensa, quiso jugar con el portero, y yo estaba con el último, y recuerdo que, llegué antes, me quité el portero, y definí de, de pierna izquierda, siempre como, como te digo, provocando el error, del, del rival, y gracias a Dios, que, que se dio esa, esa, esa anotación. La noche de este, próximo martes, ¿cómo deben ver, nuestros jugadores, cómo deben ver, nuestra afición, la prensa, ese juego, que será, de, mucho roce, un juego, muy cerrado, frente a la selección, de Jamaica, Roger? Sí, va a ser un partido, muy atractivo, me parece a mí, que nosotros, verdad, que vamos a estar fuera, tanto, afición, prensa, tenemos que ser claros, de que tenemos que tener paciencia, en cualquier momento, vaya el gol, creo que los muchachos, este, contra Trinidad, hicieron un bonito partido, siempre ganar, da confianza, cuando vos ganas un partido, así, como contra Trinidad, te da, te da eso, alegría, en el camerino, confianza, enfrentas a un rival fuerte, te da más motivación, entonces, yo creo que va a ser un partido interesante, me parece a mí, que los muchachos, con el sistema que tiene el profe, se están consolidando, la línea defensiva, la mitad del campo, me parece que la inclusión de Kervin, ha sido muy interesante, y, bueno, va a ser un partido muy bonito, atractivo, de mucha fuerza, va a ser un partido, de mucha disputa, va a ser un partido, donde Jamaica, tiene jugadores muy rápidos, muy verticales, en el cual, pues tenemos que estar, preparados, porque sabemos de que ellos, si uno les da mucho espacio, ellos saben, contrarrestarnos, así que, me parece a mí, que Honduras, tiene que ser fuerte, defensivamente, y también ofensivamente, y me parece que tiene, los jugadores, correctos, para poder, para poder llevarse los tres puntos. ¿Qué necesitan los jugadores, ya cerrando, de la afición, esa noche, la del martes, a las ocho de la noche, cuando el balón esté rodando, en punto de las ocho? Lo que necesitan, bueno, de los jugadores, en este caso, es que, que el aficionado, crea, crea, crea en los muchachos, crea en el trabajo del profe Rueda, que desde que ingresen al estadio, o desde que salen a calentar los muchachos, que se sienta ese apoyo, que se sienta esa buena vibra, que se sienta esa energía positiva, y que eso, pues, haga que los muchachos, adentro de la cancha, adentro del terreno de juego, pues, puedan transmitir esa armonía, que se refleja, ¿verdad?, en la selección. Así que, bueno, de mi parte, pues, invitar a todas las personas de aquí, de Tegucigalpa, y de los alrededores, y también si vienen de San Pedro Sula, si vienen de la zona oriente, occidente, del sur, que apoyemos, pues, a la selección, es un bonito partido, y sé que, que quieras o no, pues, cuando llega la afición, se hace sentir en este estadio, así que, invitándolos, para que puedan, puedan asistir el día martes. Rorro, muchísimas gracias, por aceptar la invitación, del cuerpo técnico, nosotros hemos aprovechado, este momento, para conversar contigo, gracias por tus palabras, hacia los jugadores, al final, para la afición, y nos alegramos mucho, de la forma como, te has venido recuperando, obviamente, tú lo has dicho, procede de la, de la bendición de Dios, que te está acompañando, y ahora en esa labor, en tu carrera, como entrenador, en esos estudios, que estás realizando. Sí, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias, para mí es un verdadero honor, una satisfacción, siento bonito, pues, recibir todas estas bendiciones, para mí son bendiciones de Dios, todo esto, el venir aquí, es una bendición, así que, desearé lo mejor a todos, a todos, tanto cuerpo técnico, a los que trabajan en la federación, a todos, porque sé que van por un buen camino, me parece a mí, que se ve, se ve un fútbol bonito, es lo que pedimos, verdad, que la selección juegue, que se diviertan, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, a llenar el estado el día de martes. Gracias Ruro. Listo.